listo se me olvidaba grabar ya estamos grabando la sesión les daba las gracias a todos les decía que antes de iniciar recordarles que estamos viendo esta esta serie de ganando la guerra ganando la batalla en nuestras mentes en nuestros pensamientos salir victoriosos día a día en esas en esa mente que está todo el tiempo bombardeándonos con pensamientos negativos pensamientos de angustia de tristeza y depresión de incapacidades etcétera pues bueno justamente ahí en ese campo de batalla tenemos nosotros que tomar bandera plantarnos y ser los dueños que estemos controlando eso y para eso evidentemente que mejor que sea de dios quien tome el territorio de nuestros pensamientos y eso hay una estrategia para ganar con esa batalla y hay armas listas para ganarlo y son las promesas que dios nos ha dejado a ti y a mí se las ha dejado a todos aquellos que las quieran abrazar y las quieran tomar como personales entonces vamos a compartir vamos a compartir pantalla para que podamos entrar en esta saga y justamente mientras hacemos esto vamos a darle gracias a dios una semana más verdad que y aparte agradecerle genuinamente poner en sus manos y abandonarnos en las manos de dios en todo lo que hacemos abandónate en su poder abandónate en su misericordia en su gracia en su amor definitivamente tus días van a ser diferentes así es que donde estás cierra tus ojos tú no adoras y vas manejando esto pero cierre sus ojos vamos a inquinar nuestro rostro y vamos a agradecer a nuestro padre papito hermoso muy buenos días como siempre te digo que tú eres mi papá y te digo papito porque te amo te doy gracias mi señor gracias por permitirnos estar respirando señor estar sintiendo el viento el calor en nuestro cuerpo gracias por la cama en la que nos diste responde descanso y reposo en esta noche gracias por una semana más en la que nos permites caminar fluir y trascender la que definitivamente estuviste a nuestro lado tomándonos y guiándonos gracias por la provisión de alimento que nos das día a día señor gracias padre por por la actividad profesional y laboral que tenemos por tu abundante bendición de provisión que siempre llega a nuestros hogares que nunca falta que sabemos que hay un tesoro abierto y dispuesto ya para nosotros gracias padre por estos momentos por este espacio que podemos libremente platicar compartir el mensaje que tú nos dejaste desde el principio señor que tú crees y deseas que todos seamos libres en nuestra mente y en sus corazones para así caminar y tener desde aquí en la tierra una vida eterna en relación con ti te doy gracias y oro por aquellas personas que te van a conocer no por medio de la religiosidad sino por medio de una relación personal que te adopten y que se dejen ser adoptados por ti señor gracias por habernos dejado tu palabra un tesoro magnífico y poderoso del cual podemos hacer y tomar mano para recordar todo aquello que ya nos has prometido que es en nuestras vidas y que será en nuestras vidas para nosotros y para los que están a nuestro alrededor señor gracias padre por los que en estos días han sido llevados a casa los que ya han partido a tu presencia te hago muchas gracias por ese tiempo que pasaron al lado de nosotros por los momentos de alegría por los momentos difíciles por los momentos de gozo gracias sabemos que están en el mejor lugar que es en tu reino señor estar en tu casa donde hay solamente paz no solamente hay gozo bendito seas por la vida de ellos y una vez más te quiero pedir para que tu poder y tu espíritu amor de sanidad a esta vida sana no nada más en la parte física señor de las diferentes enfermedades que están azotando a la tierra sino también sana los corazones permite que haya personas libres señor de depresión de angustia de duda y permite que abunde tus altos espíritus sana los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí presentes y de toda la vida si es tú quien guíe a nuestros gobernantes para que exista una equidad una equidad señor una justicia una bondad señor con aquellos que hoy están puestos en mandato y imponer te pido al señor especialmente por todos por todos tus hijos por todo tu pueblo aquellos que hemos tomado la elección de ser llamados hijos de dios le dice a los padres guárdanos abúndanos y en este espacio en estos minutos te pido que seas tú tu santo espíritu que nos guíe a tus palabras por medio de mí y que haya corazones receptivos y abiertos para recibir señor como siempre nada más y nada menos te lo agradezco te lo pido en los méritos de mi amado señor jesucristo quien es mi señor y quien es mi salvador y del poder y amor de mis espíritus amén que rico es orar me encanta orar es el momento que más disfruto no sé ustedes pero yo me gozo en orar me lleno vibro verdad entonces pues bueno decía mi hija Becky ya les decía la semana pasada mi hija Becky decía ay papá siempre me sudan los ojos cuando oro mi niña hermosa pues bueno estamos en esta saga y vamos a recordar porque tú te lo tienes que tener muy claro creo que a veces le pasa más a las mujeresitas por ser más emoción verdad que son muy preocuponas se angustian rápido se preocupan rápido pero fíjate que si tú quieres agradar a Dios si quieres tener una relación muy buena con papá Dios pero también quieres vivir en libertad recuerda esto porque es un mandamiento para todos ustedes que pues crecieron en la religiosidad o en la religión tradicional le voy a decir así es el catolicismo te dejaron muy limitado el conocimiento y yo recuerdo cuando yo era niño pues me hacían casi casi recitar los mandamientos decías el credo verdad que ni lo entendías pero lo decías te hacían repetir mil veces la misma oración del Padre Nuestro sin entenderla y mucho menos aplicarla y todo el mundo se quedaba con que eran diez mandamientos son más de setecientos mandatos los que están en la vida y uno de ellos es este es un mandato con premisa y promesa porque te dice Dora no te inquietes por nada Mari y Ledesma no se inquieten por nada ya te dice nada es nada yo no dijera bueno si tienes broncas con el viejo si tienes broncas de salud si tienes broncas financieras ahí sí preocúpate es más te acompaño a que te preocupes no te dice no te inquietes por nada y luego viene un apunto y una coma para los que sabemos la idea sabemos que el énfasis viene después del punto y coma y te dice más bien o sea en lugar de en todo momento en toda ocasión lo que tienes que hacer es mejor ora a Dios ponte en esa comunicación con tu padre ruegale a Dios ok y preséntale a él tus peticiones y dale gracias como si ya hubiera contestado esa oración esa necesidad de ti y que crees ahí viene la promesa dice y esa paz de Dios es una paz espectacular como esta esta foto que tú ves el agua inquietud el cielo se ve precioso unos tonos de luz que solamente las pinceladas de la mano de Dios lo pueden hacer dice la paz de Dios que sobrepasa todo tipo de entendimiento humano que nadie lo puede comprender y se cuidará tus corazones y va a cuidar sus pensamientos es decir va a cuidar las emociones que emanan de tu corazón y va a cuidar la máquina que genera eso que son tus pensamientos ¿sabes por qué? porque te va a llevar guardado en Cristo Jesús entonces esta promesa es la que nos hemos la he estado venido repitiendo porque este es el mandato tienes de imprimir hacer una captura de pantalla y tener este versículo se los he puesto se los he copiado varias veces si tú subes en el chat del grupo de Telegram ahí está pues que lo tengas impreso lo tengas en tu teléfono lo tengas anotado en tu libreta donde quieras recuerda el márcalo y recuerda sí señor no me tengo que preocupar no me tengo que inquietar aquí está mi necesidad tengo hoy esta preocupación tengo hoy esta angustia no sé no tengo paz tengo miedo lo que tengas díselo y te suplico señor que me ayudes a trascender me ayudes a pasar esta situación no quiero estar con dudas no quiero estar con temor no quiero estar con angustia por favor quítalo de mí y te doy gracias gracias porque sé que tú me contestarás y sé que no te doy esto así es como te dice este versículo entonces el día de hoy avanzando en este versículo del salmo el David el rey David no el de las mañanitas les digo siempre escribe y le dice en el versículo 33 18 dice que el señor cuando dice un pero es porque viene de un versículo antes yo les recomiendo que le den todo el salmo 33 dice pero el señor cuida fíjense bien cuida esa es la promesa de los que le temen de los que le respetan porque temor no es de temer ay Dios me va a castigar no es un temor de que tú le falles de que tú le respetas de que le amas tanto que no le quieres fallar es el temor está comunicado mal en la religiosidad el temor a Dios el temor es el respeto es esa esa deseo de mantenerlo mantener nuestra relación limpia y por eso con el temor deberá explicarse más entonces la promesa es que el señor te cuida papá Dios te cuida ¿a quiénes? premisa a los que le temen de los que esperen en su gran amor entonces en este versículo yo lo que te quiero decir es que tienes que tener paciencia muchas veces en nuestra vida caminamos tomamos decisiones por eso siempre digo que nunca hay culpables hay responsables habemos responsables porque tú estás hoy en el estado de salud en el estado emocional en el estado intelectual en el estado financiero en el que estás en base a tus elecciones tú elegiste eso luego entonces quizás llevas 5, 10, 15, 20, 30 o más años en esa elección y un día caes en conciencia que Dios tiene el control y que tienes que tomar acción para cuidar tu salud para cuidar tus finanzas para cuidar tus emociones y para cuidar tu intelecto tomas conciencia pero quieres que de un día a otro literalmente señor te pido esto y lo quiero para ahorita así queremos que te pase y quizás no te dice con David te dice espera se paciente ten paciencia por favor esperen el gran amor del señor él ya está actuando pero tienes que ser paciente porque quizás hoy en esa situación en la que caíste quizás hubo faltas de respeto al principio en tu relación y de repente ya estabas en una situación horrible tú elegiste aceptar desde el principio la primera falta de respeto se fue haciendo enorme y tú quieres que de un día a otro esa relación quizás hablando de este ejemplo pues queda intacta y esté preciosa y color de rosa cuando lleva años deteriorándose años de erosión años de erosión a sentimientos las emociones ¿verdad? años de ignorancia de no leer años de ignorancia de no hacer ejercicio años de ignorancia de no alimentarse ni él entonces hay que ser pacientes y eso es la exhortación porque si tú ves en esta imagen se ve oscuro está el momento justo del amanecer cuando empiezas a salir la luz y enfócate en la gratitud decirle gracias Señor porque sé que ya va a amanecer ya va a amanecer la paz en mi vida ya va a amanecer el gozo en mi vida ya va a amanecer la abundancia en mi vida ya va a amanecer tienes que enfocarte por eso dice que esperes en el gran amor que Dios tiene por tu vida fíjate que esta mañana lo que vamos a compartir va a ir así premisa promesa premisa es lo que tú haces promesa es lo que Dios te promete si tú tienes esta aquí dice que la recompensa de que da Dios a nosotros los seres humanos es una recompensa de riqueza y no nada más en la parte de la riqueza financiera muchos muchos solamente se enfocan cuando escuchamos riqueza en dinero yo tengo amigos en muchas áreas yo así soy soy alchinera contra millonario en paz soy súper alchinera contra millonario en gozo en gratitud en camaradería en ser amigo en amistad en muchas áreas tú dices que la recompensa de la de la humildad cuando hablamos de la humildad es de de que reconozcas que si si eres muy bueno en algo Dios te ha dado ese don yo le doy muchas gracias a Dios que me dio el don de la palabra que Dios tiene una muy buena memoria que yo puedo tener una capacidad de orar bien gracias a esa relación con él pero yo me lo dio no es mío yo no tengo por qué aflamarme este mensaje no es mío es un mensaje del señor que yo en su momento llegué me tomé su mano y me empezó a ser revelada la palabra de Dios la empecé a entender la empecé a ver con claridad entonces la recompensa de la humildad de que tú reconozcas quién es Dios por eso dice y del temor yo le pondría y del respeto al señor y del temor de fallarlo ok de no serle fiel eso así cuando ves la palabra temor ahí es son las riquezas la honra y la vida yo te pregunto ¿cómo está tu relación con él? y ahora sí como dicen los chavos pero la neta ¿cómo está tu relación con Dios? ¿está tu relación con Dios diariamente que llegas un, dos, tres con mis compañeros ¿cómo estás señor? muy buenos días ahí te encargo nos vemos te pasas treinta segundos en relación con él no te acuerdas para nada todo el día ¿verdad? ahora sí que vives en el jugo de la carne ¿verdad? tu boca diciendo maldiciones todo el tiempo en coraje con un coraje enojo diciendo cosa y media con angustias con desesperación con temor que tenemos un Dios todopoderoso como para tener temor nosotros ¿verdad? estás ahí y al final del día si no te dormiste viendo la televisión si no te quedaste dormido si no te quedaste dormido si no te cosa vuelves y dices ah gracias ese señor te estuvo chido el día muchas gracias ahí te encargo mis sueños los dos mañana finalmente la riqueza que es honrar a Dios y vivir en Dios es una de las grandes riquezas de la vida porque por seco así como está esta imagen por árida que esté tu relación de pareja de amistad de tus padres quizás así de seco y árido que estén tus emociones que estén tus finanzas que estén tu salud ahí ahí Dios puede dar perdida ahí Dios puede abundarte ahí Dios puede hacer nuevamente que germine en ti la riqueza del gozo la riqueza de la paz la riqueza de la gratitud la riqueza y lo voy a explicar muy bien este la riqueza de la conformidad es decir que mucha gente dice no seas conformista es decir no te amoldes no te conformes y te hagas a como estás hoy agradece donde estás hoy pero no te amoldes y no te acomodes no te ajustes ok para que tu vida pueda tener un sentido maravilloso y Dios ahí te pueda mandar y en este camino yo he aprendido bueno siempre he sido una persona muy alegre pero tengo que ser muy honesto muchos años en mi vida antes de conocerse por sobre todo al Señor yo era muy enojón era muy muy enojón era súper mal diciendo estaba muy alejado era enojón peleonero maliciente malicioso no saben todas las cosas que 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 se van adoptando en el camino porque tú y yo nacimos puros y limpios puros y limpios nacimos así llegamos a la tierra pero el el entorno y luego tú te fuiste conformando te fuiste amoldando este mundo te fuiste adoptando mentiras o sea puedes llenar tu ego de muchas circunstancias empezaste a ser violento o empezaste a ser débil empezaste a ser una persona que se dejaba violentar empezaste a comunicar por esta fuente en lugar de que saliera agua dulce empezaba a salir agua madre ¿verdad? y te empezaste a transformar cuando llegas a a tener una relación cuando oye esa es mi invitación que tú de tu boca le digas señor Jesús yo te acepto a ti yo te reconozco a ti como el señor de mi vida como mi rey como mi padre como mi Dios como mi salvador como mi restaurador como mi paz como mi gozo como mi proveedor como todo yo a ti te acepto y te reconozco y prometo todos los días de mi vida caminar a tu lado y poner todo de mí para yo agradarte a ti tienes que decirlo cuando eso sucede aprendes a caminar con dicha con felicidad y con gozo la felicidad es una decisión es una decisión eso no es una consecuencia el gozo gozarnos de todas el concepto de todo momento es una decisión entonces dice la palabra que dichosos todos esa es promesa premisa los que le temen al señor los que temen fallarle a Dios los que no quieren romper esa relación con papá Dios dicen los que van por sus caminos y si recuerdan el primer versículo que estamos como eje en Filipenses en Filipenses 4 que dice todo lo que es de buen nombre si hay algo de buen nombre en eso piensa todo lo que es de bondad todo lo que es vamos bueno para no explicar más es muy claro en eso piensa y en eso actúa es decir ese va a ser tu camino el camino de la bondad el camino del buen nombre el camino del hacer el bien el camino del respetar el camino del ayudar en ese camino esos son los caminos del señor ok y tú has estado ahí le estás agradando a Dios y tú tienes que tienes dicha tienes felicidad tienes paz tienes gozo tienes abundancia de de relación con el señor déjenme contar aquí la barra de herramientas dice en el libro de Eclesiastes 12-13 dice el fin de este asunto cuál es este asunto es que ya se ha escuchado todo pero cuál es el asunto que estaba aquí hablando el profeta gremías en Eclesiastes el fin de este asunto es decir el fin de la vida cuál es el propósito de estar cuál es el propósito de andar caminando aquí 30-40-50-70-80-90 y dice que hace como un impasse es que ya se ha escuchado todo y nos da un punto para iniciar una frase dice teme pues a Dios y cumple sus mandatos cumple sus consejos cumple sus enseñanzas cumple porque esto es todo para el hombre cuando entras en conciencia debes de decir es cierto como decimos aquí en México ya me cayó el 20 ya le subió agua al tinaco ya me cayó el 20 he estado haciendo de mi vida un desorden lo he elegido yo ok el fin de mi vida ha sido saciarme plasearme y hacer lo que yo quiera deberé no resolver ok bueno esa fue tu lección eso ya ya se sabe ya se sabe desde todos los tiempos pero que crees que te dice señor porque no empeate en una relación con Dios y te pido un favor teme fallar es decir respétale honra esa decisión cumple aquello aquello que él te dice que hagas porque hay premisa y promesa pues hay gran recompensa en esa relación con él porque es realmente eso es el todo para el ser humano y ahí es donde nos encontramos millones de seres humanos que la gente dice ¿viste por qué está contento? ¿viste por qué está tan alegre siempre? ¿viste por qué está con energía? ¿por qué siempre está con gracias? ¿por qué siempre te está bendiciendo? ¿por qué siempre está dispuesto? ¿por qué? porque está puesto todo en Dios y caminamos de una manera espectacular y yo se lo digo 25 años que han sido completamente distintas antes de que yo fuimos con el Señor y después de realmente tener una relación con Dios y sé que mi siguiente es media hora o 20, 30, 40 años que me regala el Señor así será así es que haz de ti un gozo el tener una relación con el Señor de manera abundante y plena dice pero para ustedes que respetan que honran que aman que temen romper su relación con el nombre del Señor fíjense bien lo que dice se levantará el sol de justicia o sea una luz que todo mundo va a ver trayendo en sus rayos salud financiera emocional de pensamiento de todo tipo de salud y ustedes saldrán fíjense bien saltando como becerros recién alimentados o sea estaremos dedicando de felicidad y de gozo quien me conoce y me ve seguido aquí en la actividad que desarrollamos en nuestro negocio pues a mí me ponen música y parezco como ahorita luego me pongo a mover y me vino esto saltando de felicidad de gozo en la semana tuvimos una comida muy rica tipo guerrerense y comimos unos tamales que se llaman nejos con un molito rojo y un molito verde miren yo dejé el plato limpiecito entonces vamos en todo negocio y eso es la oportunidad de hacer pregúntate oye tienes tienes gozo en todo estás literalmente bien o pleno de esos rayos de justicia de Dios en tu vida si sí felicidades sería así si no felicidades aquí está el camino por donde poder hacerlo terminando te quiero decir esto esta palabra ojalá significa Dios quiera ok entonces Dios quiera tu corazón esté siempre dispuesto a temer otra vez a respetarlo a Dios a honrarlo a no afraudarlo y a cumplir todo eso que en su libro en la santa biblia verdad en las santa escrituras están dichos para que ellos y a sus hijos fíjense bien siempre no de vez en cuando siempre les vaya bien yo les pregunto te gustará que a ti hacía como un planteamiento la pregunta sé cuál es la respuesta pero quiero que lo analices te gustaría que siempre a ti y a tus hijos siempre te vaya bien cuando conocí la palabra y conocí a mi pastora Jorge Mesa le digo porque todo les va bien o sea realmente porque era un hombre con una relación con Dios maravilloso un hombre se levantaba hasta que se acostaba a una relación con Dios maravilloso así que si quieres verdad que esto que está bien acércate lee y ve promesa por promesa y que te parece esa primera promesa de no te inquietes por nada como ves Marile y dice el señor mira hija mi niña no te preocupes por nada no te angusties por nada ya estás cumpliendo un mandamiento ok ya estás dice no le quieres fallar a Dios y te dice su tu corazón va a estar dispuesto a temerle a Dios porque no te estás angustiando y entonces que crees a ti y a tus hijos siempre te digo wow yo me tomo de esa promesa yo le creo a Dios no creo en Dios le creo a Dios así es que recuerden que termino con este versículo que es el eje así es que por todas las demás cosas mis queridos hermanos amigos socios gran líder si los que lleguen mis queridos hermanos ¿saben qué? si vas a pensar en algo piensa en todo lo que es verdadero que tu mente esté anclada en lo verdadero que tu mente esté anclada en lo honesto que tu mente esté anclada en lo justo que esté anclada en lo puro que esté anclada en lo amable en todo lo que sea de buen nombre si hay alguna virtud algo digno de reconocerse o de alabar en eso piensa ancla tu mente para ganar esta batalla en esto que te acabo de decir esto es esto es realmente si me dicen la receta secreta del pollo de Kentucky la receta secreta es un poquete tan rico ¿verdad? la receta secreta de la cochinita la receta secreta de lo que te guste bueno la receta secreta en tu vida es esto que tú en tu mente tan pronto te descubras pensando algo que no es verdadero cambia pensamiento señor lava mi mente cambia mi mente tú eres bueno tú me vas a ayudar a trascender me vas a ayudar a salir de esto no debo ser nojona preocupona gustiona etcétera ¿verdad? piensa en lo honesto estás pensando hacer una tranza asociarte con alguien ¿no? que ese pensamiento bloqueado señor yo tengo que andar por caminos de honestidad porque es justo mucha gente repito bueno dos para allá uno para acá o viceversa dos para acá uno para allá no ese justo equitativo lo que es es se puro se transparente aquí está la clave esta es la forma y esto es lo que hemos estado compartiendo para estar ganando justamente aquí arriba esa batalla esa batalla porque el enemigo te va a estar atacando día a día tus pensamientos no puedes no te quedas si eres para nada ya mejor que pase esto renuncia ríndete eso es para otros tú estás feo estás flaco estás chaparro estás todo lo que te estás comprado durante muchos años ok diles cállate tú no tienes parte en su yo soy un hijo de Dios ok soy alto guapo simpático divertido con resultados pueden que pueden que lo digo si ya me dice yo digo señor soy obra tuya obra de tus manos entonces seguramente no tengo por qué ir en contra de lo que tú dices hay que poner todo 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 en cumplir esto en apegarnos a tener esta relación con Dios pero sobre todo a no fallarle el hijo de Dios está en esos caminos y una vez que ya estás con tu amigo con tu papá pues ya no le quieres fallar nomás recuerda que aunque tú no le des él siempre va caminando a tu lado ahí está en la mesa donde está Mar y le des morita está sentado al lado el señor le está haciendo compañía y le está observando sabe su pensar sabe su sentir ¿verdad? sabe sus necesidades ¿verdad? ahí está y lo que quieres es escucharnos pues dice oye papá pues aprovechando que estás aquí papá ¿no? yo a mi padre terrenal le digo viejo hola viejo ¿cómo estás? y le digo ¿qué pasó viejo? y ahí platicamos mi espalda pues imagínate que está a tu lado y oye papá ¿sabes qué? ay esta mañana me siento es como que no me siento necesito tu apapacho mira aquí abrázame mi señor déjame poner mi cabecita en tu pecho como niña chiquita déjame me siento en tus piernas déjame sentir el latido de tu corazón déjame escuchar tu dulce voz señor déjame recordar que soy tuya déjame recordar que soy tuya que me amas que me pensaste desde el primer segundo que me fuiste como dice el salmo 139 me entretejiste en el diente de mi mano me contaste hasta el último de mis cabellos sabes el tono de mis ojos sabes desde que me levanto hasta que me acuesto todo mi pensar y mi sentir tú quieres ser todo poderoso toma control de mí permíteme caminar y vivir de manera abundante como ya lo tienes dispuesto lo quiero ya lo dispusiste y vivamos así así es que espero que para todos tengan una hermosa mañana un hermoso domingo un hermoso inicio de semana el primer día de la semana es justamente hoy empezamos de esta manera déjame terminar la grabación y partamos de la siguiente semana perdón también la grabación la grabación y partamos de